Arboles Arboles Llegaste hasta aquí Un fruto que nace de la flor Amargo y después dulce como el amor Regalo de los dioses Magia que abre el corazón Libéranos del sueño Recuerdanos la eterna bendición Flor de cacao Contigo hago un viaje a mi corazón No me cacao Contigo recuerdo la misión Cuando la magia se olvidará Cuando caigamos atrapados En la prisión de la rutina Y la materia Tu fruto nos hará regresar Abrir nuestra mente y corazón Como abres tú la flor Para dar vida y amor Flor de cacao Contigo hago un viaje a mi corazón Flor de cacao Contigo recuerdo la misión Contigo recuerdo la misión Retener mi corazón Creando Creando Retener mi intención Brillando Brillando Ve abrir mi corazón Ve abrir mi corazón Sanando Ve entregarme al amor Ve entregarme al amor Cantando